La primera noticia que yo tengo con el esquete es cuando viene mi vieja un día al laburo y me dice estuve viendo a unos chicos que se tiran por el puente de ahí de la facultad de Derecho con algo parecía una tabla como patines, no sé, no entendía mucho y ahí en medio no le di mucha bola, bueno, no sé qué será, se inventa tipo el ripstick de ahora, ¿viste? y después me insistió, pues ella venía del trabajo todos los días por ahí y me dice, está bueno, parece divertido, se tira por el puente, van a toda velocidad bueno, no sé, qué onda, y después en esos días vi algo con Pancho Ibañez, el deporte y el hombre o uno de esos programas que sí que mostraban algún avance y ahí, viste, lo empecé a ver un poco más, qué sé yo y yo andaba en patines cuando era muy chiquito, viste, con unos patines que tenía, con unas ruedas de remanes remanes de metal, o sea y bueno, me voy a armar uno, a ver qué onda, para probar entonces agarro un estante de una biblioteca de mi abuelo y le recorto la tabla el tail, en vez de levantarlo, era un pedacito de madera, porque yo veía que estaba levantando así que le pongo un pedacito de madera clavada para trabar el pie y poder hacer wheel y todo los patines los desarmo, los corto con una sierra, los achato con el martillo y los clavo con los agujeros que le habían quedado, los clavo a la tabla, más o menos en una línea no estaba más o menos en la misma línea, así que no andaba muy bien y bueno, con eso trato de andar, sí, pero no iban ni para atrás entonces digo, bueno, le voy a quemar la cabeza a mi vieja para que me compre algo que más o menos antes entonces entonces lo único que había acá era un lexese, que era el juguetito, una patinetita de juguete bueno, el vieja cuando fue, pasa un tiempo, me lo compra y ahí el día que me lo trae, me acuerdo como si fuera ayer y ha pasado 30 años, fue el 77, 32 años pasado ya, en ese momento y me lo da así y lo agarro y me subo y me voy desde el palier de mi casa, desde la puerta de entrada hasta mi cuarto andando por el parque y nada, me sentí como un marciano, era una cosa como que sentí como que flotaba y ya lo pude doblar y todo, viste en el toque, no sé, fue como... no, ahí flasheé, ahí ya quedé como embrujado con esa magia, viste, que es andar en el skate